...para convertirse solamente... ...en zona pública. Exactamente, en zona pública. ¿Y dónde trasladaron los...? Pues se trasladaron a los cementerios municipales, ¿no? Entonces, acá hay, bueno, igual muchas festividades, hacen fiestas muy, muy peculiares, por ejemplo, en Semana Santa. Entonces, el Día Crucis se reza alrededor del atrio y, este, y eventualmente hay muchas fiestas que se celebran con los frutos típicos de la zona. Entonces, hacen un, de decir, un manteado, un techo con mantas y de las mantas cuelgan frutos para entrar a la iglesia y la iglesia la llena de frutos. Entonces, aquí, esta iglesia es muy representativa porque es la mezcla del barroco tradicional europeo pero elaborado con las manos de la iglesia. Está con una... Exacto, entonces, claro, pero vistas con los ojos se... Entonces, cambia completamente. Claro. Gracias. Seguid en la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara. La ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara.